¡Vamos a ver! Compañeras venezolanas y venezolanos, además de los invitados, no se preocupen que mi discurso va a ser el más breve de todos los que sean pronunciados desde que fue creada esta importante organización, esta revolucionaria organización. Hoy el récord lo batió mis hermanos Ortega y Ralf y González, el presidente del Caribe, que quiero decirle uno de los más importantes, comandante del Caribe. Bueno, no se asusten porque me ven con unos papeles en la mano. Son unas pocas cuartillitas que me han hecho el honor, nuestro hermano Maduro, de pedirnos que pronuncie, ser los últimos, y pronunciar las palabras finales de este importante evento. Bueno, estimado Nicolás Maduro Boros, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, estimados presidentes y primeros ministros, hermanos y hermanas venezolanas, en tantos años de lucha revolucionaria, dentro de unas pocas semanas cumpliré 92 años. En tantos años de lucha revolucionaria, y empecé a los 22 años. Y a los 22 años y unos pocos meses, fui de cabeza a la prisión, condenado unos cuantos años por el ataque del Moncada. hermanos y hermanas venezolanas, repito, en tantos años de lucha revolucionaria, hemos experimentado el dolor por la pérdida de muchos compañeros, algunos muy jóvenes, o en el momento de mayor esplendor de sus vidas, como Chávez. recuerdo la preocupación que vivimos cuando enfermó, y también cuando admiramos la valentía con que enfrentó la enfermedad. Con mucho dolor, sufrimos su partida. Chávez fue nuestro hermano de lucha, un hermano que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestros pueblos. Muy temprano, Fidel vio en él a un líder, y avizoró su futuro político, cuando todavía muchos ni lo conocían. Chávez tenía el mismo ímpeto revolucionario que anima a la revolución cubana. La idea de Fidel de que la victoria existe mientras se luche, estaba en el diario de Chávez. El concepto de que sí se puede, aunque los retos sean invencios, Chávez lo llevaba a la práctica cotidianamente. Recuerdo que Chávez no preguntaba por la gesta revolucionaria cubana. Había leído mucho, pero quería vivirla. Quería conocer la historia íntima de la proeza que realizó el heroico pueblo cubano. Quiero recordar brevemente algunos momentos que nos marcaron. tras la operación quirúrgica del comandante en jefe Fidel Castro en 2006, Chávez lo visitó en agosto de ese año, ocasión en la que compartimos por varias horas los tres y celebramos el cumpleaños de nuestro comandante. diez años después recuerdo muy bien cuando Maduro compartió también con Fidel su último cumpleaños. Siempre recordaré el cariño y el aliento que le daban Chávez y Maduro a Fidel en esos momentos tan difíciles para la salud del líder histórico de la revolución cubana. Chávez en expresión de su especial relación con Fidel y de su sensibilidad había obtenido la idea de pintar a Fidel. Confesó que llevaba una semana tratando de hacer un cuadro. No se conformó con lo que lograba pintar y a cambio le trajo a Fidel un cuadro de un pintor venezolano. Esto me dio la idea de obsequiarle a nuestro querido hermano Chávez en ese mismo encuentro un retrato de Fidel realizado en 1959 por el gran pintor mexicano David Alfaro Sicaírus. Ese cuadro lo tenía en mi oficina del Comité Central de nuestro partido. Recuerdo que Chávez en aquella ocasión dijo esta es la mejor de todas las visitas que he hecho en mi vida y sobre Fidel expresó qué ser humano este de qué material está hecho es como dicen ustedes los cubanos de Caguayrán. Pero Chávez no tardó mucho en volver a Cuba. El primero de septiembre del 2006 de regreso de una gira por otros países Chávez decidió sorprender a Fidel y llegó hasta La Habana. Chávez llegó temprano y le pidió disculpas a Fidel por arribar a esa hora. Ustedes saben cómo era Fidel con el descanso y el trabajo. Una vez le preguntaron cuál era el trabajo que menos le gustaba y dijo que el dormir por las horas que tenía que invertir en eso. Bueno, pues Fidel le dice que no importa la hora, que lo alegraba la visita y le da un millón de gracias. Y Chávez responde que gracias, que gracias ni que nada, caballero de la resistencia heroica, caballero de la verdad. Una frase impactante de esa que Chávez sacaba del corazón. Un tiempo después, cuando Chávez nos visitó de nuevo, tuvimos los tres una conversación por casi dos horas que se concentró en nuestras preocupaciones por los altos precios de los alimentos, entre otros asuntos, y Fidel y Chávez una vez más enlazaron sus ideas con esa descomunal capacidad de pensar en grande. Fui testigo también de un proceso similar, pero a la inversa. Fidel visitaba a Chávez en La Habana cuando el hermano venezolano fue operado. Nuevamente, los dos líderes no dejaban de planificar cómo convertir sus sueños en realidad. Una de las fortalezas del liderazgo de Chávez era su lealtad a los principios y a los compromisos que asumía. Chávez trazó metas que también nos señalan el camino. Como dije antes, el pueblo cubano identificó rápidamente las cualidades de Chávez, su carisma, su simpetía y su don con el pueblo. cuando se conoció que estaba enfermo, nuestro pueblo indagaba por su estado, su evolución y qué se podía hacer. La muerte de Chávez causó un profundo dolor en el pueblo cubano. Los pueblos no se equivocan con sus líderes. Unos días después de su partida, Fidel escribió con vehemencia y dolor en una de sus reflexiones publicadas en nuestra prensa. El 5 de marzo dijo o escribió en horas de la tarde falleció el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia. Fin de la cita. Chávez y sus compañeros de lucha estremecieron a nuestro continente e impactaron la historia contemporánea de nuestra América. Hemos sido marcados por Chávez. Hemos sido testigos de las agresiones y la guerra económica para derrocar el proceso bolivariano, pero hemos sido testigos también y hemos presenciado con orgullo que el pueblo venezolano ha sabido defender sus conquistas y no defraudar a Chávez. Hemos sido testigos del liderazgo también de Maduro para continuar la obra de Chávez y su capacidad de resistir y de vencer. en esa batalla Cuba estuvo y estará al lado de su pueblo Nicolás al lado tuyo y de la unión cívico militar del pueblo bolivariano y chavista. Ese es nuestro homenaje a Chávez acompañarlo y seguirlo siempre. ¡Viva Chávez! ¡Patria o muerte venceremos!